muy buenas a todos estamos de nuevo en este mapa de no sé no me acuerdo ni cómo se llamaba ya de dol no sé qué maker o algo así y vamos a seguir está un poco hay luces ahí al fondo qué ha pasado estoy rayado vamos a seguir y estoy cagadísimo loco joder y la parada para tener que grabar un tío ya le va a hacer pero no esta noche con otro en el muestre cuantino de lento es una mierda que ha dejado la esquina por el exterior pues ya parece así mi nombre son hombres estoy cagado tronco que es eso que musiquita buena no yo voy burlao esto es un anuncio tío ya empezamos esto es un anuncio tío yo voy burlao venga porque quieres que vea de delante tío hay que tener un casco no apagate la luz ¿quieres girar? bug inside voy a caer coja el libro ah détenlo anda voy a hacerla porque va a entrar cucarachas al final Venga, Ale Venga Esto se ve lo que he acabado La creación mejor de todos los tiempos En últimos momentos, antes de estar completado He decidido hacer Tengo los que te va a cerrar, chaval ¿Qué? Que va a seguir haciendo muñecas con personas humanas Con partes de personas humanas Y que es su última entrada ¿Quieres girar bien? Que estoy girando bien, hombre Las cojas se cogen por fuera, ¿no? Pues ya está Te abres y luego te cierras Asómate a ver qué hay Tú, 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 párate, párate En serio, ¿qué pasa? Asómate Párate Que no te estoy pegando, que estoy dejo Estoy aquí Yo no te estaba pegando, en serio Porque has pegado la pared y se bugea ¿Quieres cruzar? No hay nada, tío, una vela Se ha encendido Se ha encendido Venga, va, pasa Estás tú cagado, cabrón No, 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 no ¿Eh? Venga, hombre Eso tú ves pegando Poder, hay que empujarte, macho ¿Por qué suena tan fuerte? Yo no escucho nada Que me estoy quedando sordo Tira pa'lante Date quieto, contrás Me vas a quedar a tu casa y te vas a reventar la cabeza Ah, porque yo no tengo la música puesta Tira, tira Tira Asómate, anda ¡Toda, fuerte! ¿Eh? Que no escucho nada música, ¿no? Te lo digo en serio Un cerebro Venga, dale Está llorando el huevo ¿Qué coño es esto? Un rector, ¿no? ¡Ah! Ahí pone algo ¿Ha sido tú el que se ha cruzado? Sí Pero se ha bogeado ¡Qué feo, loco! Ya, ya, ya Vamos a darle a botones Venga Ya está, ¿no? Sí, ya está Vamos, por ahí Tira Eso ya estaba antes Tira por ahí Vamos Igual que hace la combinación No, no, que ya está Tira por ahí, que es por ahí Estoy esperando que te salga algo Te lo juro Me ponen muy nervioso Los pasos que otra cosa Luz Escucha a un señor ¿Qué dices? ¿Puño? ¿Qué? Muerto Joder A ver si no me ha asustado ¡Ah! ¡Basta, eh! Yo no abrito Pero estoy cago también Pero ¿por qué no se ha de subtitulado? Que quiero entenderlo Mirad así ya Se han movido, ¿no? ¿Por qué me llamas doctor? Está vivo, está vivo, está vivo ¡Joder! Hostia, mancha de la... Esto no se va tan fácilmente, eh ¿Quién la ha matado? Cállate, cállate Ya está ¿Ya? Vale El bicho ese nos ha llamado doctor, ¿vale? Y resulta que el doctor somos nosotros El asesino ¿Por qué se ve todo en negro? Ya, esto sí que no me gusta Voy a bajar la cabeza Hola chicos, Chronicle Beast here Gracias por poner mi alma ¿Está hablando? Ah, esto Gracias por jugar al mapa ¿Dónde estás? No me ha asustado Sorry about that Sorry about that No me ha asustado, no me ha asustado Mira la pared No, te veo Está guapo esto, eh Muy grande, chaval Muy grande Pues eso, nosotros somos el de esto El doctor Que amputaba a la gente ¡Qué guapo esto! De Minecraft y de Twitch Ha pasado mal, hijo de puta Lo he pasado, eh Fatal, te lo digo en serio, eh Si me hubieras visto, tío Hijo de puta A ver si me meto aquí Listo, subscribe para YouTube Ya Buah, vamos a buscar otro Vamos a ver que el vídeo Ha sido corto este Joder, tengo miedo, tío Joder, es que te juro que Cuando he visto Me ha asustado eso Lo de la puerta Se me ha puesto un ojo a llorar, tío Te lo juro, eh Estás te cagado, hijo de puta Buah, busca otro Pero de miedo a tope Bueno, si os ha gustado Like, suscribíos Y haremos otro El próximo seguramente Me grabe Seguramente